Música 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 Pegar esto Pegarlo bien Aquí está Camp Biting Déjame poner aquí mi título Biting Ternerito Trainer Sí, porque una cosa es entrenar potritos salvajes ya crecidos Y otra cosa es coger los terneritos desde que están pequeños Porque así uno puede forjar bien esa juventud Así que definitivamente este campamento de verano Va a ser el más exitoso de todos los campamentos de verano En Vega Baja y Área Adyacente Ah, por ahí parece que vienen dos clientes potenciales Déjame ponerme bien Saludos, bienvenidos al campamento Biting Vengo a indagar sobre su campamento de verano Porque quiero que mi hijo tenga lo mejor A ver María, este es el nene suyo Está crecidito Fíjese, en el campamento Biting Nosotros tenemos un programa completo Lo mismo desde pesca de chopas en el río Hasta lucha libre La lucha libre es una de nuestras facetas más importantes en nuestro programa Eh, hijo, ¿a ti te gusta la lucha libre? No, a mí no me gusta la lucha libre, no Ve, ahí es que está el problema La lucha libre es como el gingombo Que hay que buscarle el gustito ¿Entiendes? Sí, claro En la escuela juega pelota y fútbol Sí, sí, eso está muy bien La pelota y el fútbol Pero la lucha libre Es una de las Es uno de los deportes donde el hombre se desarrolla Y conoce la maldad, la existencia En realidad le enseñamos desde lo sublime hasta lo rudo La lucha libre cubre todo eso Por eso nosotros le damos mucho énfasis a eso Pero la maestra en la escuela La vida Detente Ahí es que se añoto Maestra Dijiste maestra Está bien Llévalo un nursery de eso A un campamento donde hay mujeres dirigiendo el campamento Ahí donde está Entonces después lo ponen a hacer aeróbicos Lo ponen a hacer calisternia Lo ponen a jugar peregrina Claro Y después no vengas aquí a quejarte De que tu hijo está en el cruce de Vegabás y Manatí ¿Y qué pasa en ese cruce? Que allí es que pululan las locas Y tú no quieres que tu hijo se convierta en eso ¿Verdad? No, no, no Me convenció Mi hijo se queda en Cambidín Muy bien No, no, yo quiero irme Ese hombre raro No, señor ¿Cuándo nos responde? Bueno, si quieres déjamelo dos semanas aquí Y vas a encontrar un hombre nuevo Por favor Nos vemos Hasta luego Estoy convencido Él queda en buenas manos Queda en buenas manos Bien Ave María Déjame decirte Que vas a gozar mucho Mira Estiraste a border Pero me gusta eso Este niño tiene espíritu Ahora Quítate esos pantalones Y esa camisa Y vete, cámbiate allá En el cuarto mío Perdón En el gimnasio Vete, cámbiate Vete Cámbiate Vamos, vamos One, two One, two Me gusta eso Perdóname Pero él está mejor que los flejes Esos que pasan por aquí En otros recetes Ave María Vamos a ver Ay, cómo pasa el tiempo Ah, licenciado ¿Cómo está usted? Buenas tardes Vengo por mi hijo Sí Déjame, déjame explicarte una cosa Licenciado Su hijo salió mejor de lo que yo pensé Ese muchacho tiene un talentazo Ese muchacho es increíble Bueno, me imagino que salió el pai Porque digo Por esos ojitos que tú tienes Me imagino que tú también Cuando era Cuando era joven Tú también También te soltabas Bueno, debo aceptar que yo de chamaquito Era un poco vivo Pues Su hijo inclusive aprendió música Música Menos mal Yo pensé que me iba a salir como Jacobo No, no, en absoluto Este es muy rítmico En fin Eh Lo voy a llamar Eh, Luisito Luisito Va a estar orgulloso de su hijo Estas dos semanas que estuvo conmigo Gracias Luisito, ven acá Saluda a tu papá Para que vea Cómo él aprovechó este campamento Oye, papá, ¿qué candado? Pero oye esto, papi Hombre, es en la noche Hombre, es en la noche Las manitas Hombre, es en la noche ¡Uuuh! Pero, pero ¿Qué es esto? Eso es lo que usted ha hecho con mi hijo Con razón los vecinos me decían Ten cuidado que ese hombre es medio raro Ah, pero yo mañana mismo voy a erradicar una demanda Carmen Sonia Zaria va a enterarse de esto Pero por favor, licenciado Entienda Él aprovechó su tiempo Vente para acá Vámonos a casa, hijo Y mira ¿Qué? ¡Aclávete! 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 ¡Cambio de la noche! ¡Aclávete! ¡Aclávete! ¡Gracias!